Bienvenidos a estar muy bien en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y también os vengo a traer una foto que se ha filtrado de los supuestos creadores y influencers del token de Shiba pero primero vamos a mirar en las quemas que se está realizando en el portal de quemas de token de Shiba que como sabemos hoy, si no me recuerdo, ya cumplimos una semana desde el lanzamiento de ese portal de quemas y ya llevamos más de 20.000 millones de tokens quemados que equivalen a unos 20 billones de tokens que ya hemos sacado de la circulación y por lo tanto estamos viendo que poco a poco se está empezando a frenar esas quemas lógicamente porque como ya hemos dicho anteriormente, no todo el mundo puede donar sus criptomonedas a su token o no lo puede quemar, hablándolo de otra forma, por lo tanto es normal que en este caso poco a poco vayamos perdiendo fuerza en cuanto a quemas y estamos aún a la espera de que se pueda meter ese mecanismo automatizado de quemas que en cuanto tenga la noticia confirmada, porque algo se está rumoreando también, en cuanto tenga la noticia confirmada voy a traer otro vídeo explicándonos ese mecanismo automatizado, cómo va a funcionar y cuánta rentabilidad nos va a dar en cuanto a tokens quemados y bueno pues como os decía anteriormente, tenemos aquí una foto filtrada posible, supuestos influencers y también creadores del token que aquí tenemos este tweet que ha puesto este seguidor del token de Shiba, dice algo grande en los próximos días y aquí vemos a Eric, vale vamos a agrandar la foto, vemos aquí a Eric Satoshi Kusama que sería este de aquí y de hecho pues si vemos en esta mochila o en esta bolsa que lleva, parece ser que tenemos aquí un perro de Shiba Inu y esta Milkshake que en este caso sería otra influencer del token de Shiba, así que tenemos los tres principales influencers y creadores del token de Shiba según esta foto, lógicamente no está confirmada por ellos, porque aún sabemos que esta gente pues sigue en lo oscuro aún no han salido a la luz, no nos han dicho quiénes son, o sea nombres reales, fotos, no sabemos quiénes son pero se está filtrando esta foto mucho en las redes sociales en las últimas horas y quería compartirlo con vosotros en este caso, como decíamos, no es 100% oficial pero podría ser que sí porque fijaros que es lo que decía anteriormente, aquí parece que lleva el perro de Shiba Inu en esta bolsa y además los pantalones, los pantalones también pues parece ser que son de Shiba también y Milkshake, bueno este de hecho pues se parece mucho a Vitalik Buterin, no sé si Vitalik Buterin pero se parece mucho a Vitalik Buterin, no sé, a lo mejor me equivoco chicos pero dejadlo aquí abajo en los comentarios que creéis que si puede ser o no, o sea si es real o no esta foto porque no está confirmada y Eric parece ser que también aquí pues lleva un perrito de Shiba Inu o eso parece porque la foto es un poco borrosa y no se ve del todo bien pero este personaje pues tiene mucha pinta ¿no? de ser Vitalik Buterin ¿de acuerdo? entonces, bueno abajo en los comentarios me podéis dejar cualquier comentario en referencia a esta foto y esperemos que en este caso pues esta gente también se decida por darse a la luz lógicamente me vais a decir que no hace falta que salga a la luz porque el Bitcoin por ejemplo si no me recuerdo tampoco tampoco se había salido a la luz, tampoco había salido a la luz el creador ¿no? pero en este caso sí que es verdad que conviene saber quién es, bueno no es que convenga sino que da más seguridad ¿no? saber quién está detrás de los proyectos, quién está trabajando detrás de esos proyectos ¿no? nos da más confianza, más fuerza y bueno pues esperemos que en este caso se manifiesten ¿no? en este caso que digan pues si es cierta esta foto, si son ellos o no pero ya os digo que esta foto se está filtrando mucho en las redes sociales y además según este personaje ha puesto algo grande en los próximos días, realmente no lo sabemos si algo va a venir o no pero sí que es verdad que si esta foto es real y este es Vitalik Buterin porque ya os digo o sea se parece mucho a Vitalik Buterin pues sí que es verdad que podría dar un buen salto al precio porque como sabemos si fuera Vitalik Buterin el real creador del token pues le va a ayudar mucho al token de Shiba sin ninguna duda, así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado dejad vuestro like abajo en los comentarios cualquier comentario sobre el token de Shiba suscribos al canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo